como están falconeros de aquí mega falcon trayéndoles unos clips inusuales estos son clips de zombies como ya se habrán dado cuenta yo supongo bueno porque traigo sus clips bueno en primera porque no se había zombies es algo que me encanta la que todos es un modo de juego que no sé soy muy fan de ellos desde el call of duty black ops bueno esos son unos pequeños clips que si vieron el canal de Qtrim son los mismos clips pero con diferentes puntos de vista o sea yo con mi con mi vista o sea pero y el con su vista en las partidas y todo bueno porque traigo esto bueno no sé tal vez son unas pequeñas como que como se dice bueno no sé empezar a traer tal vez empezar a traer algunas estrategias para llegar no a rondas altas no porque sé que hay gente que no puede llegar a rondas altas o gente que no aguante estar unas cinco horas ahí metidos y no es la verdad yo tampoco yo sí he podido llegar a rondas altas pero a veces en que porque ya me da la cabeza o me aburro lo quito porque no sé no aguanto estar demasiado tiempo en la televisión bueno para así igual para las personas que quieren llegar a rondas bajitas por ejemplo una ronda 30 es una ronda muy bajita puede decirse pues no se puede puedo traerles no sé alguna especie de tutorial en cada uno de los mapas para llegar a esas rondas ya que pues llegar a una ronda 30 no está tan mal no está tan mal no de hecho no es una ronda así promedio ya te muestra que si sabes un poco de zombies y ya por ejemplo bueno pues casi todo el mundo sube para llegar a rondas altas pero pues no eso no eso no es lo que yo voy a hacer bueno ya ese bueno si especialmente que en un mapa ponganlo en los comentarios y yo voy a hacerlo porque tengo estrategias en lo que sería cada mapa excepto en nooktown no tan ese es un mapa que no por mucho no pero claro no lo he intentado no es un mapa muy difícil de llegar a rondas altas llegaron a 30 yo creo es demasiado difícil no como los otros mapas que no pero bueno igual pueden puedo traerse las que más bueno por si les interesaría y si no pues yo presumiré mi récord entre el sitio es que 35 34 yo solo yo solo lo en die rise eso es a la 30 y luego el modo de death es a la 39 los minimapas como estos no he jugado mucho nomás el town es ahí el que están viendo he llegado hasta la ronda 20 yo creo me imagino pero no le he puesto mucha atención así para poder llegar a una ronda 30 que es lo que yo quiero una ronda 30 es lo que yo quiero mínimo en cada mapa aunque en la estación ahorita vamos a cambiar de clip esperen esperen en estación ahí en estación es donde está muy complicado también llegar a una ronda alta porque no hay perks pero bueno otra cosa también es que hablar sobre los mapas por decirse de mapas olvidados de lo que serían zombies que son en este caso los que están viendo ya con desde que salió mob de death die rise la alguna bueno la mayoría de la gente no ha tocado estos mapas lo que serían farm granja estación station y down pueblo porque pues no tengo idea son como que minimapas y a la vez no tienen nada de perks aunque son mapas es hardcore eso sí no cualquiera llega una ronda alta en farm no cualquiera llega una ronda alta en station así que para saber medianón hay que llegar a una ronda alta en esta por ejemplo también les puedo traer una buena estrategia para llegar a una ronda 20 yo creo aquí en esta station ronda 20 no es una ronda alta ya sé pero si te dice que eres medianón en zombies no pro pero medianón igual que yo no soy pro pero medianón bueno que más le puedo decir no no soy prestigio cuchillo ni prestigio escopeta soy el prestigio de la calavera normalito pero bueno también les podemos traer estrategias de dos personas que estaré un poquito más difícil no tendría que organizarme bien con quién lo más probable lo más probable es que se ha conquistado train pues ya está ahí pero bueno esto fue todo gracias por ver nos vemos